La mujer se niega a responder las preguntas. Nos dice que no hay ningún niño, ningún bebé, ni que ha tenido ningún parto en espacios cortos de tiempo. Aunque no se aprecia ahora, por la hora en la que es, en el momento de la actuación, el sol pegaba plenamente sobre el niño. Cuando llegamos en un primer momento que aparcamos el coche a unos metros, la primera impresión fue que el niño no estaba con vida. Comprobamos sus contactos vitales, el niño reacciona, llegamos a realizarle un palpeo superficial, el niño reacciona, lo que a nosotros nos pone en alerta y avisamos rápidamente a los servicios sanitarios de nuevo. Pero bueno, luego nos comunicaron que el niño se encontraba estable, que se estaba recuperando bien y que estaba en el hospital Vega Baja de San Bartolomé. Y bueno, fue la mayor alegría que nos llevamos, la verdad. Gracias.